La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía correspondiente al miércoles 31 de julio. Vamos a orar por los enfermos, por la tolerancia en nuestras familias, por los desempleados, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes nos han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos, Jacinto González, Alberto González, Ramón Gutiérrez, Isabel Zapata y Girinda Zapata. Para presidir la Eucaristía de hoy nos acompaña el Padre Jig Manuel Castillo de la Cruz. De la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Setol Calero, Villa Duarte, agradecemos al aceptar nuestra invitación. Con el canto de entrada, damos inicial a la celebración. Contremos con alegría, cantando llenos de gozo. Decimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la Paz, que en Jesucristo nos ha bendecido con su amor y su consuelo, esté con cada uno y cada una de ustedes. Y con su espíritu. Pedimos perdón al Señor por las veces en que no lo hemos entregado todo en favor de Él, de su causa. Por ello, nos arrepentimos y con humildad confesamos nuestras culpas ante Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que ha suscitado en Tu iglesia, San Ignacio de Loyola, para propagar la mayor gloria de Tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra, con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Santo eres, Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios. Insasad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sientamos un momento, hermanos, hermanas. Estamos ante una propuesta muy desafiante y que nos habla de la maravilla que es el reinado de Dios, la propuesta de Jesús y de todo lo que hemos de estar dispuestos a empeñar por ella, para ganarla, para disfrutarla, para vivirla en plenitud. Con estas dos parábolas nos muestra el Señor como nuestra vida se transforma de buscadores. El que busca normalmente está inquieto, tiene expectativa a personas que ya han encontrado y que por tanto se sienten satisfechos que experimentan la plenitud. Ese es el gozo que nos regala el encontrarnos con la propuesta del reino, con la propuesta de Jesús. Y es la alegría que hemos de contagiar en el mundo cuando la hemos experimentado. De ello precisamente nos ha hablado el Papa Francisco en su exhortación Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Esa invitación a vivir con gozo la propuesta que nos ha regalado Jesús y a compartirla con la alegría en una humanidad que muchas veces está viviendo en oscuridad, en tiniebla, porque no se ha encontrado con quien es la vida, con quien es la alegría. Así que quienes hemos hecho la experiencia de encontrarnos con Jesús y hemos podido venderlo todo porque hemos encontrado el sentido de la vida en Él y por tanto nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra vida toda la ponemos a su servicio para que se expanda esta propuesta de salvación. Hemos de hacerlo con la alegría de quien ha encontrado la perla maravillosa y de quien ha encontrado el tesoro escondido. Es la experiencia que nos narra el salmista cuando nos canta la bondad de Dios, su santidad. Esa santidad que nos habla de la magnificencia y de lo bellísimo que es Él en su amor, en su misericordia para con cada uno de nosotros. Y quienes hemos vivido esta experiencia hemos de ir al mundo como Moisés con el rostro transfigurado, rebosante, deslumbrante de esa presencia que nos desborda. Ojalá que como San Ignacio, que en la plenitud de su experiencia espiritual se entrega totalmente a Dios, su voluntad, su memoria, su entendimiento. Así quienes nos decimos seguidores de Dios, entreguemos todo porque lo hemos encontrado a Él. Y que los demás puedan percibir en nosotros ese rostro radiante que refleja su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y con confianza presentamos nuestras súplicas al Señor. Para que la oración de los cristianos sea el consuelo de lo que sufren y su cercanía, el apoyo que necesitan para no desesperarse, oremos. Te rogamos, óyenos. Presentamos al Señor a la compañía de Jesús y a todas las personas que siguen el carisma de San Ignacio, por todos los cristianos. Todas estas peticiones las presentamos al Señor en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 hermanos y hermanas, para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios de bondad y ternura, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios, Señor, Dios, Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Bendito y alamado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Esto pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alamado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu iglesia. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que nos han precedido en el camino de la muerte y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Ignacio de Loyola, con San Francisco, Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tu alabanza. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de Jesús, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo Jesús, compartimos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Manos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias. Solo Dios, solo Dios, en tus atrios, Señor, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más. Para ti basta Dios y solo Dios. Solo Dios, solo Dios, en tus atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más. Para ti basta Dios y solo Dios. Qué profunda la riqueza, sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables sus designios, inescrutables sus caminos. Oremos. Señor, que el banquete de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Agradecido del Señor por la posibilidad de comulgarle en su cuerpo, en su sangre, en su palabra, en la comunidad. Nos podemos ir en paz. Dios, gracias a Dios. Dios, gracias a Dios. La Santa Misa